Amarte bien Como perdí a enamorar Amarte bien Amarte bien Lo único que quiero es A verte amarte bien Amarte bien Amarte bien Lo único que quiero es A verte amarte bien Amarte bien Amarte bien Lo único que quiero es A verte amarte bien Amarte bien Amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Te amo en carne viva, sin medida y sin dolor Te amo como a nadie en esta vida, te amo yo Te amo cuando callas y me besas en control Te amo como un niño, cuando quiero una ilusión Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Yo he perdido la cuenta, tanto soñarte y pensarte Y cuando te das media vuelta, vuelvo a pensarte otra vez Amarte bien, amarte bien Amarte bien, 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 bien Yo quiero amarte bien, yo solo quiero amarte bien Amarte bien, yo solo quiero amarte bien Amarte bien, amarte bien Amarte bien, 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 bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solo amarte, amarte bien Amarte bien, amarte bien Amarte bien, amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Lo único que quiero es solamente amarte bien Gracias por ver el video.